Ayer entregaron el premio al AIFA, un aplauso a la defensa, a los ingenieros militares, uno de los aeropuertos más bellos del mundo y eso que no conocen Tulum. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, un logro histórico para México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha sido galardonado con el prestigioso Premio Versailles, un reconocimiento internacional que lo coloca entre los aeropuertos más bellos y modernos del mundo. Este galardón es uno de los más importantes en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. Ha sido otorgado por su diseño innovador, su integración con el entorno y su impacto positivo en la comunidad. El AIFA ha logrado destacarse no solo por su funcionalidad, sino también por su impulsionante estética. La presidenta de México, Claudia Sheinbur, fue una de las figuras principales en este desarrollo y la inauguración de este monumental proyecto en sus declaraciones sobre este galardón destacó la importancia de este reconocimiento para el futuro de México y su proyección internacional. Este reconocimiento es el reflejo del trabajo en equipo, de la visión de transformar a un México en un referente global en infraestructura. El AIFA no solo es un aeropuerto, es un símbolo de modernidad, de innovación y de respeto en el medio ambiente. Este premio nos llena de orgullo porque sabemos que hemos construido algo único, algo que el mundo entero ahora reconoce como uno de los aeropuertos más bellos y funcionales del planeta. El impacto del AIFA no se limita solo a su diseño. Este aeropuerto es un motor de desarrollo para la región, conectando a México con el mundo y promoviendo el turismo, el comercio y la inversión, gracias a su ubicación estratégica y a su infraestructura moderna. AIFA está destinado a ser el pilar fundamental en la aviación global. El premio Versailles, otorgado por un panel de expertos internacionales, reconoce que no solo la funcionalidad de las instalaciones, sino también su impacto en el entorno y su capacidad para inspirar a otras ciudades y países en la creación de proyectos arquitectónicos sustentables y bellos. En el siguiente video veremos el reconocimiento del aeropuerto AIFA al premio Versailles. Distinguished guests from the Felipe and Jerez International Airports of Mexico. Inhorabuelas. Sonrisas, por favor. There we are. And... It's very impressive to see you all in uniform. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelle a priori au moment de venir ici. C'est un moment pour nous d'être ici, c'est soir, et de recevoir ces prix. En diciembre de 2018, le Président de México a abonné, lors d'autorité de la Rue de la Terre Mexicale, de construire un accord international moderne, austere, fonctionnel, et d'aller plus bref de lé. Quelle grande responsabilité, et que nous tenions par nous. Après quelques mois de planification, de 846 jours et nuits de travail, nous avons compris pour la mission. La mission a été accomplie. L'aéroport international. Felipe Andrés, appelé maintenant AIFA, est aussi un aeroport avec beaucoup de l'équipe nationale, qui est un hommage à l'histoire culturelle du Mexique. Cet aeroport est aussi du gouvernement du Mexique. Et du talent d'activité, de plus de 130 000 travailleurs mexicanes, artistes, états de l'EU, qui ont revu ce travail possible. Notre révolucion à l'organisation de Puy-Versailles, pour sa meilleure utilité et autorité. Mais surtout, pour avoir placé cette conférence aéroportuelle, au centre de la scène mondiale. Nous habituons chacun de faire connaissance de l'EU. Mais surtout, de connaître l'université, et un grand pays en transformation. Vive la France, et vive en México. Un compromiso más cumplido. Y en efecto, yo reviso todos los días cómo va Mexicana, cómo va el Tren Maya, los aeropuertos, los nuevos AIFA y Felipe Carrillo Puerto. Y la verdad es que son un éxito. Claudia Schoenburg y todo el equipo está detrás de este monumental proyecto. Celebran con este premio Versailles un logro que pone a México en el mapa de la innovación y el diseño mundial. AIFA ha sido reconocido como el aeropuerto más hermoso del mundo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!